Tal parece que Chilpancingo se despedirá de su controversial Bachelandia, esa ubicada en la calle principal de la colonia Margarita Viguri, esto luego de varios meses de denuncias constantes por parte de los vecinos y automovilistas. Denuncias a las que le dimos voz en Sur TV Noticias en los últimos días, pero fue hasta este 31 de agosto cuando autoridades municipales pusieron manos a la obra y comenzaron la reparación. Dicen que arreglan de verdad más o menos porque deberían arreglarle todo. Para los vecinos el trabajo debe ser integral, pues señalan que no solo se trata de cubrir los desperfectos, sino darle atención desde la raíz. Y lo que requiere aquí es una pavimentación total de toda la calle, porque ese problema pasa cada año, entonces aunque vuelvan a bachear, se vuelven a abrir los baches, vengan dentro de dos meses, van a estar otra vez igual. Pero esto donde pasan todas las pipas, carros de gobierno no la pueden pavimentar. El asunto está en que dicen que la colonia es una zona residencial, por eso no tiene obras. Por su parte, las autoridades municipales piden a la población paciencia y confianza, pues aseguran que las obras terminarán en los próximos tres días. ¿Qué es lo que van a hacer en esta? Pues en esta calle de Azucena, Atena, vamos a empezar a realizar el trabajo del bacheo. Este trabajo va a llevar un tiempo, aproximadamente tres días vamos a estar trabajando en el bacheo, ya que es un tramo largo y estos baches van a estar conformados de concreto hidráulico. ¿Qué tanto es lo que se va a bachear? Aproximadamente como 100 metros. Dicen los vecinos que ya tenían varias semanas, varios meses que denunciaban y nadie venía. Ah, claro, no, lo que pasa es que en esta capital hay muchos baches, estamos programados para realizarlos, así como sencillamente tenemos aquí estos trabajos, posteriormente terminando nos vamos a otra donde ya está programado. En tanto, no queda más que esperar y tomar las vías alternas de tránsito vehicular. Así que ya lo sabe, esta calle en la entrada de la colonia Margarita Viguri se mantendrá cerrada en los próximos días para dar atención a estos baches que le presentamos justamente hace una semana. En las imágenes, Lopsang Nájera, informó para Sur TV Noticias, Gloria Escalera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!